La segunda pregunta es en castellano. Ayer el gobierno presentó la campaña para favorecer el turismo, entre otras razones, el turismo francés, alemán y también español. A ver si lo entiendo, porque después de ocho años de proceso, desde el 2012, después de haber dicho que en España había presos políticos, de haber colgado pancartas, incluso aquí en el Palau de la Generalitat, equiparando un poco, bueno, diciendo que España es como Turquía, algún consejero lo había dicho, ¿no? Recuerdo el consejero Puigneró o incluso el consejero de Interior, Miquel Buc, equiparando a España a Corea del Norte, de haber colocado lazos amarillos en edificios oficiales, cruces en las playas, etcétera, etcétera, incluso, perdón, las más altas esferas sabe perfectamente que hablaron de bestias taradas o el apreteu, apreteu. Por lo que entiendo, es decir, después de todo esto, ahora ustedes están haciendo una campaña a la que dedican 100 millones de euros para atraer el turismo español? Porque además a los españoles les hemos dicho, no solo bestias taradas, sino ñordos, súbditos, colonos, etcétera, etcétera. O sea, lo que decía, a ver si lo entiendo, es eso, ¿no? Miri, el Govern de Catalunya confiem en l'atractiu turístic del nostre país, de Catalunya, i amb això estem posant, això és el que estem posant en valor en aquesta campanya que estem fent per aquest estiu, doncs, atraure tot el turisme que vulgui venir a conèixer el meravellós país que tenim i que gaudim. Pues está en castellano, si puede ser. Y añadiría, a ver si realmente es esto, bueno, qué argumento puede usted dar, de hecho, usted aquí comparece también con una chapa de presos políticos, lo cual quiere decir que España no es una democracia, sino lo que sea, ¿no? Turquía o lo que sea. ¿Qué argumento puede dar al turismo español para que venga a Cataluña después de ocho años de proceso, por favor? Miri, que que hi hagi presos polítics i exiliats no és un tema menor i no és un tema que tingui a veure amb el Govern de Catalunya, és un tema, doncs, que ja sap vostè com ha anat el judici. Hi ha presos polítics, hi ha exiliats, aprofito, doncs, per demanar la seva posada en llibertat immediata i el retorn dels exiliats, i en aquest sentit, doncs, dir-li que una cosa no és incompatible amb l'altra, que tinguem presos polítics, no vol dir que no puguem gaudir d'una meravella de país com és el nostre. ¡Suscríbete al canal!